Fenalco fue creada para representar, orientar y proteger los intereses del comercio y fomentar el desarrollo de la iniciativa privada dentro del criterio del bienestar y el progreso del país. Durante este periodo, Fenalco ha sido motor fundamental del progreso de San Gil y del Sur de Santander. Además, se ha consolidado como la gremiación comercial más influyente y participativa de la región, mostrando el camino para el crecimiento económico y desarrollo social del Sur de Santander. El crecimiento comercial que se ha presentado en la región trae nuevos retos para mejorar la situación económica de la provincia santandereana. Es por eso que Fenalco Sur de Santander apoya proyectos e incentiva el comercio y su desarrollo con nuevas alternativas que generan espacio para su comercialización. Un ejemplo claro de ello es la Feria Inmobiliaria, que en este 2014 llega a su tercera edición y que teniendo en cuenta el desarrollo que ha sostenido en la última década la Perla del Fonce, la ha llevado a ser una de las ciudades intermedias con mayor índice de crecimiento en el oriente colombiano. La Feria Inmobiliaria, que se llevará a cabo del 21 al 23 de marzo en el Centro Comercial San Gil Plaza, contará con diversos stands para la comodidad de los ofertantes y de los visitantes. También se contará con una zona especial dedicada a las entidades financieras, para asociar los procesos constructivos con las opciones de financiamiento bancario. Esta nueva edición de la Feria Inmobiliaria contará con varias piezas publicitarias en donde su compañía logrará dar a conocer los servicios que se ofertan, como lo es una fiche promocional que llevará implícita la publicidad de las constructoras. Asimismo, se generarán cuñas radiales y comerciales televisivos para incentivar este proceso. De igual manera, se podrá contar con la ubicación de pendones dentro de la Feria, para afirmar el posicionamiento de marca. Además, se entregará un registro audiovisual de los mejores momentos y a parte de la Feria, para replicarlos en diferentes espacios. Fenalco lo invita para que no pierda la oportunidad y concrete su actividad comercial en el campo de la finca raíz y construcción. Fenalco Sur de Santander, generando fortalecimiento, desarrollo comercial y el progreso de la provincia de Santanderiana.